Dicen que no hay salud si no hay salud mental. Lo hemos comprobado con la llegada del COVID y lo seguimos comprobando meses después. Es uno de los cuidados básicos que debemos prestar, desde y para los profesionales sanitarios. Del mismo modo que la enfermera se forma en atención de urgencia física, ¿a qué esperamos para formarnos en primeros auxilios psicológicos y así prepararnos para reaccionar en momentos de crisis o desastre en los servicios de salud? Desde Fooden Inclusiva y con motivo del Día Mundial de la Salud Mental de 2021, lanzamos una segunda edición del NOC Primeros Auxilios Psicológicos. Para enfermeras, online, cuatro píldoras formativas, insignia digital y diploma acreditativo. ¡Inscríbete desde el 10 de octubre! ¡Gracias!